El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, de los versículos 11 a 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente, Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir, El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Óyelo bien, el reino de los cielos exige esfuerzo. Por lo tanto, exige entonces el hacer actos de osadía, de comenzar, de volver a comenzar. Es realmente una historia de la vida. Volver a empezar, ser constante, y por lo regular en lo pequeño. Es ahí donde se prueba el amor, y donde lo pequeño se hace inmenso, porque el amor hace grandes todas las cosas, porque las ilumina de eternidad. Qué bueno que nosotros, todos los días, estemos listos para hacerlo todo. Pero aún lo más simple, lo más pequeño, aquello de lo cual nadie se percata, y lo hagamos con gusto y alegría. Esta semana, estamos desde un sitio hermosísimo, el Monasterio de Santa Clara, en la Florida, en Manizales, donde precisamente unas valientes mujeres entregan su vida al silencio, a la soledad, donde realmente hacen una labor que para el mundo es como tan pequeña, pero para el cosmos, para la historia de la salvación, para la iglesia, es inmensamente grande, porque es precisamente interceder, es precisamente mantener la luz de la verdad encendida. Gracias, Señor, por invitarme a trabajar desde lo pequeño, y a trabajar con constancia en tu servicio. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.